Y antes habíamos tenido a los polonesos. ¿Se me recuerda a los polonesos? Sí, Mamuchi Papuchi. Mira, habían dormido a las cunetas de Ponderrey, porque los habían traído de Francia y no los dejaban entrar a España. Y entonces dormían a las cunetas entre Ponderrey y el Pla de Rem. Desde Hongria que se escaparan de Francia, de Francia de Tassó y vengen por la muntanya. Primero en la Francia Libre, pero después los alemanes acabaron de ocupar toda la Francia Libre. Habíamos de querer ir al Alemán a querer ir, sobretot perseguían los polacos, perseguían los polacos que intentaron salvarse a España. Habíamos de querer ir así. Aquí entrarían, bueno, por las, en un momento en Betún, pero principalmente entrarían por Artigadalí, porque desde Luchum les eran más fáciles para Can Saure, pues ya estaba en Can de la Cerra. En el momento en Betún, yo, claro, no me trasbaques así. He trobado bastante mucha gente. Y había un que le decía a Luis, que era de Jullés por aquí, se dedicaba a pasar gente. Había de Betún, en Betún y en Betún me decía, te, les bajaré así a la darrera casa, y los vas acompañando en un cartel de la Guardia Civil. A mí me daba 15 o 20 francs. Había de Betún, en Betún y en Betún, me metía a la darrera, y las últimas siguían dos o tres personas, y les llevaba un cartel de la Guardia Civil. Y aquel, se llevaban que íbamos a España. Nosotros teníamos una familia, y en todas las casas se nos ponían buracos para dormir, para esos días que estaban. La gente, cuando venguera, el Ajuntament digué que se podían allotjar a toda esta gente, sin cruzar nada, porque no había sol. Només lo que había era que se venían causes, sabes, podían pagar o podían menjar. Y la gente en casa, que éramos matrimoniosos, que yo no sabía si se dius que eran metges, era así que eran metges. Era así. ¿Habían metges? No, no, no. Eran matrimoniosos. A veces de Pío, y tan gran, y había mucha gente, mucha polonesa, y aquí había mucha gente, que se aparecía, o no sabes? Pero sigue de causa, mientras se aparecía unos papers, así se tenen pues, pues desde 15 días, 20 días... Así que todo de cop, irrumpí cantidad de gente en Vieja, polacos, que eran principalmente, que eran perseguidos, polacos jueos, claro, perseguidos por los alemanes, porque normalmente, ya estaban cuatro o cinco días, a tener un camionet, o tan... más leo, pensé que era un camionet militar, tan bancs que había, les portaban a Lleida. Lo que más greu les sabía es cuando enganxaban a algún, donde los pasaban en un camion, y se los emportaban. Lo que pasa es que, más de una vez, va a ver que con algunos los agafaban, y después, cuando pasaban al río, cuando pasaban a Puntao, ni había algunos que se tiraban del camion abajo al río, porque veían que, si no se mataban ellos, se los mataban igual cuando llegaban a Fos. Y a mí me parecía que éramos seis, que éramos cuatro y dos personas más. Según los papeles que obtuve después, había una sola señora, para mí que la otra persona se escapó. Yo creo que su trabajo era el de cruzar a la gente, seguramente era un modo de ayudarse, pero no, eran jóvenes, eran jóvenes los muchachos, y yo sé que, por ejemplo, yo no caminé todo el tiempo, a mí me llevaron sobre los hombros, en muchos momentos. Mi hermano tenía diez años, él sí, él andaba con una mochila. Pero sí sé que cuando estaban arriba, y mi mamá no quiso bajar, tenía treinta y cinco años mi mamá, no quiso bajar, porque lo vio a lo mejor muy peligroso, pero la dejaron sola, y cuando vio que la dejaron sola, lo que hizo fue sentarse y deslizarse. Por eso digo, ¿por dónde se deslizó? Por un sendero, tenía que decir una cosa. Llegaron octubre, octubre del 42, que me imagino que el clima estaba bien todavía, no creo que hacía frío. Me imagino que, pasa que yo digo, ¿cómo llegué de Po a Luchón? ¿Cómo llegué? No, no, es la montaña, entramos al eje, y nos pararon. Bueno, la guardia civil nos paró, y según mi hermano, mi papá lloró, y etcétera, y bueno, ahí hablaron, para allá y para acá. Ah, sí, que me dijo mi hermano, que los pobladores de este pueblo, porque nos querían mandar de vuelta a Francia, porque no teníamos visas de salida de Francia, teníamos visas de entrada a España, que me imagino que se compraron, y teníamos pasaportes de Honduras. y ellos, entonces, querían mandarlos de vuelta, y los campesinos, dijeron los pobladores, que habrán, que estarían ahí de testigo, no, no los mandes de vuelta, ya cruzaron, ya llegaron, bueno, eso fue. Y después, a mí me parecía que era, puede ser en una noche que haya sido la cruzada de la montaña, eso es lo que a mí me parece. Tiene que haber sido muy bien planeado, porque me parece que nosotros cruzamos en una sola noche, y llegamos aquí a esta población, y, cuando llegamos aquí a la Guardia Civil, después de que decidieron, aparentemente, no mandarnos de vuelta, me preguntó cómo se llama la niña, la niña se llama François, no, la François es Francisca, y a Francisca se le dice Paquita. Yo le digo, pues si nos arrestaron, ¿cómo nos soltaron? Entonces me dice, porque mientras que escribían a una, a una autoridad, alguien selló los documentos, y nos fuimos, a Barcelona. Yo lo que me recuerdo de Les, es que yo estaba muy, muy cansada, y que el sol estaba brillante, y entonces estábamos en alguna pensión, y yo abrí unas puertas de esas así grandotas, largas que hay, que es como una ventana, un balconcito, y entonces el sol estaba brillante, así que tiene que haber sido ya a las 12 del día, o más allá, y de repente la familia mía me dijo, cierra la puerta, porque parece que abajo estaban chequeando los papeles. No, dijo de Les, lo único que más me acuerdo, es que mi hermano dijo que los pobladores dijeron, no, no, como salieron en defensa nuestra, pues eso, que es una cosa muy, muy especial. Gracias. 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 Gracias.